En el noroeste de Guatemala, entre los ríos Motagua y Polochic, se sitúa la Sierra de las Minas, la reserva del bosque nuboso más grande de Centroamérica, que abarcan los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz, El Progreso. En el límite entre el bosque seco y el bosque nuboso, se encuentra la finca El Olvido, un atractivo turístico del departamento de Sacaba. Gracias por ver el video. La Sierra de las Minas es un lugar ideal para turismo de aventura, avistamiento de aves y descanso. Travesía GT les invita a disfrutar de estos maravillosos lugares de Guatemala. Travesía GT, rumbo al corazón de Guatemala. Travesía GT, rumbo al corazón de Guatemala. Travesía GT, rumbo al corazón de Guatemala.